Comprometidos con el desarrollo y el aseguramiento del sistema de calidad e inocuidad alimentaria, la agroindustrial Casa Grande capacitó a sus colaboradores de la gerencia de logística en buenas prácticas de almacenamiento. Bueno, esta capacitación de hoy día, digamos, es en beneficio de, sobre todo, aquellas personas que están laburando en un área muy específica como los almacenes, de tal manera que se pueda, digamos, tener una idea más clara de la importancia del manejo de todo lo que es productos que están dentro del almacén, su manipulación y la manera de tratarlo, sobre todo. En esta capacitación, los colaboradores aprendieron los principales aspectos de las buenas prácticas de almacenamiento, tales como recepción, almacenamiento, distribución, documentación, entre otros. Bueno, está relacionado mayormente, digamos, a todo lo que es la manipulación de los elementos que administramos dentro del almacén, los criterios que hay que tener para poder clasificarlos, ubicarlos, transportarlos, etcétera, etcétera. Así, se destacó la importancia de esta capacitación, a fin de asegurar una correcta clasificación, evitando confusiones y graves consecuencias. Bueno, el asegurarse de que todos los elementos que manipulamos dentro del almacén estén rigurosamente clasificados en los lugares respectivos para evitar su confusión, que puede traer a veces lamentables consecuencias. De este modo, la azucarera Casa Grande refuerza los conocimientos de sus trabajadores para garantizar el mantenimiento de las características y propiedades de los productos. Sobre todo, esperamos que esto sea beneficioso para todos los que trabajan en los almacenes de esta empresa y que tengan una idea más clara de cómo se debe proceder al interior de un almacén al recibir productos, al distribuirlos dentro del almacén y al despacharlos también del almacén para un oso distinto.